Huellas de Santidad, San Andrés y compañeros mártires. Durante el siglo XVI y los siguientes, el pueblo de Vietnam escuchó el mensaje evangélico predicado en primer lugar por misioneros pertenecientes a diferentes órdenes religiosas. El pueblo vietnamita recibe la predicación de los misioneros con gran piedad y alegría, pero no tardó en sobrevenir la persecución. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, muchos vietnamitas fueron martirizados, entre los cuales se encuentran obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, catequistas de uno y otro sexo, y hombres y mujeres laicos de distintas condiciones sociales.